Yo que siempre dije que nunca me casaría Ahora ando buscando que me venga pa' rinar Yo que siempre dije que nunca me casaría Ahora ando buscando que me venga pa' rinar Yo se me opresión la mujer de John Nada más me dice que ya va pero sin John Yo se me opresión la mujer de John Nada más me dice que ya va pero sin John Que vaya a la boda la mujer de John Que baile, que baile pero sin John Que vaya a la boda la mujer de John Que baile, que baile pero sin canzón Los supernores Los más cariños son Desde que supieron lo que quiere la madrina Ahora todos quieren que les mande invitación Desde que supieron lo que quiere la madrina Ahora todos quieren que les mande invitación A mí me da pena poner pobre chón Su mujer no quiere llevarlo por borrachón Va a dejarlo en casa preparando biberón Mientras ella baila la mía sin chón Que vaya la boda la mujer de chón Que baile, que baile pero sin chón Que vaya la boda la mujer de chón Que baile, que baile pero sin chón ¡Vaya, vaya! Desde que supieron lo que quiere la madrina Ahora todos quieren que les mande invitación Desde que supieron lo que quiere la madrina Ahora todos quieren que les mande invitación A mí me da pena poner pobre chón Su mujer no quiere llevarlo por borrachón Va a dejarlo en casa preparando biberón Mientras ella baila la mía sin chón Que vaya la boda la mujer de chón Que baile, que baile pero sin chón Que vaya la boda la mujer de chón Que baile, que baile pero sin chón Que vaya la boda la mujer de chón Música ¡Gracias!